La ética de servicio, capacidad de comunicarse, anteponer el ser para asistir, son cualidades de los maestros. Genaro Licea Mompié es ejemplo de los más de 4.000 profesores granmenses que prestan servicios para el enfrentamiento al Zarcos II en centros de aislamiento. Este pedagogo se desempeña en el IPVC Silberto Álvarez Saroche. Estuvimos todo el tiempo, 14 días, aislados. Primero yo tenía cierto miedo por la enfermedad, contraer la enfermedad por la familia que tengo. Pero al llegar al centro, que yo vi que estaban todas las medidas de protección, comenzamos la labor, se nos quitó el miedo a todos los compañeros, especialmente a mí. Conversamos todos juntos e hicimos un gran equipo de trabajo donde en todas las funciones que estábamos realizando nos ayudamos unos a los otros. En el centro de aislamiento la labor fundamental que nosotros hicimos fue en los diferentes procesos de alimentación, éramos los compañeros que repartíamos la comida a todos los dormitorios donde estaban los pacientes en las zonas rojas. La vocación del Magisterio de Educar favorece la estancia de contactos y sospechosos en estos centros. Teníamos pacientes de todo tipo, familias que eran familias de personas que tenían cierta educación, otras familias que les faltaba algo y nosotros eran muy precavidos. Nosotros en la educación que teníamos, si había alguna queja, nosotros actuábamos para disminuir todo lo que pasaba. Porque nosotros como educadores educábamos a las familias, nosotros éramos el puente para que ellos se comunicaran con la familia, cuando había que llevarle agua había que llevarlo hasta su local, pero ellos no podían utilizar ninguna herramienta a la que tenía la escuela a su disposición para evitar la transmisión del virus. Cuando educar es placer, cualquier escenario es válido. Si tuviera que vivir personalmente a cumplir la tarea, lo haría todavía con mucho más amor, porque en estos momentos que el país está en una etapa un poco alta, volvamos de nuevo a la batalla, con todo el corazón y con todo el amor que nosotros como educadores siempre tenemos para participar y atender a los diversos pacientes que hay en las zonas rojas. Teresa Armesto, en directo.